Acaba de venir el chef de la heladería y nos dijo Hola y bienvenidos a un nuevo video Hoy les trae un video super 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 cool Porque hoy vamos a probar dulces diferentes de Italia Que son típicos y muy famosos Y pues antes de comenzar les voy a decir que en este video voy a usar diferente ropa Porque lo voy a hacer en varios días Porque comer todo eso en un día va a ser un poco difícil Y pues creo que así vamos a hablar, vamos a comenzar Bueno aquí tengo mis dulces italianos y primero solo compré una cosa Pero después vi más y compré más Así que a probar Miren se ve muy rico Pero está un poco pegajoso porque tiene mucho dulce Bueno está super rico esto De afuera está un poco duro, lo que no pensaba Y de dentro tiene una crema en blanco con coco Y si no estoy mal con chocolate Bueno y este dulce de acá se llama canolo Bueno y ahora seguimos con la segunda bolsa que si tiene unas cositas más Bueno esto es un canolo muy típico aquí en Italia porque hay diferentes Y este tiene pistachio A ver a probarlo Bueno de afuera está así como crocante como el otro Y pues tiene pistachio Y no me gustó tanto como el anterior O sea no lo encontré tan rico Pero para ser típico está bueno Bueno esto es otra vez lo mismo Pero no con pistachio sino que con coco Bueno esto otra vez como es lo mismo que antes Está de afuera o sea crocante Pero la crema está super rica con coco O sea creo que todo con coco me encanta Bueno estas dos cositas son lo mismo Solo que por dentro con otros sabores Y lamentablemente no sé como se llama esto Pero cuando los vi me dio mucha atención estas cositas O sea los quise comprar Y pues a ver como están Se ven super cute así como grandes Super chiquitos Y pues son de vainilla y de chocolate Y vamos a comenzar con el de chocolate Bueno esto de afuera cuando uno lo prueba Se parece mucho al croceau Como está todo O sea solo que un poco más crocante que el croceau Y no alcancé a probar el chocolate Pero a ver lo voy a probar de nuevo Con la crema de chocolate es mucho mejor Bueno está también muy rico Pero vainilla no es así lo mío Así que mejor el chocolate Bueno ya que estamos aquí en Italia Y probando dulces Hay que probar el helado Eso si tenemos que hacerlo Porque el helado es de Italia Y pues vamos a ver Bueno yo ya tengo mi helado Y es sandilla y chocolate Y a ver lo vamos a probar Está super rico Y parece muy igual Solo que este parece tener como un poco más de chocolate Está super rico O sea en Alemania no hay así sandilla Sandilla Se ve como fresa y de verdad me encanta Hay que probar en Italia el helado Bueno me acabo de terminar de comer el helado Que fue super rico Me encantó Yo podría venir aquí más seguido Y acaba de venir el chef de la heladería Y nos dijo que ganó un premio por inventar un helado O sea él hizo su propio helado Y entonces él nos ofreció que nosotros probemos ese helado inventado por él Gratis A ver que tal está Así que vamos a probarlo Y estoy super emocionada Está muy rico Bueno el helado estuvo super super rico Me encantó Y se nota que es único Que no se encuentra en todas partes 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 Bueno, ahora sí voy a probar un par de dulces que yo me he comprado Bueno, un par mucho porque son un poco mucho lo que yo he comprado Y pues, pero antes no se asombren porque tengo ropa diferente puesta Es porque yo estoy haciendo este video en varios días Porque comer mucho dulce en un día sería un poco mucho Y pues ahora sí vamos a comenzar Bueno, de primero voy a probar los bachis que son estos de acá Yo ya escuché que son súper famosos aquí en toda Italia Que uno tiene que probarlo, o sea, uno tiene que hacerlo Y pues se ve como un chocolate con nueces, no sé, se ve muy rico Y bachi significa en español besos Y pues a ver qué tal están Miren esto, cuando uno abre el bachi aquí adentro viene una frase de amor Algo de amor Y pues primero me voy a comer el chocolate porque se está derritiendo Esto está muy muy rico O sea, esto de afuera es como una capa de chocolate un poco más oscura Adentro una crema de chocolate un poco más no tan oscura Y con huesos, está espectacular Bueno, aquí tengo nuestra frase y dice en idiomas diferentes Así que lo voy a decir en español El amor es lo que hace que el viaje sea perfecto Bueno, lo que me gusta de aquí que es como las galletas de la fortuna Que no en todos los bachis sale la misma frase Sino que en cada bachi sale una frase diferente Y seguimos con los bachis de dama Que significa besos de dama Y que estas galletas también son súper famosas en Italia Así que vamos a abrirlos Miren qué ordenados están así Y se ve como si tuviera una crema de chocolate adentro Así que vamos a probarlo Está súper súper rico Y parece como si la galleta tuviera nueces No sé, me pareció así La crema de chocolate también me encantó Aunque haya más galleta que crema Pero igual me encanta Eso sí les puedo recomendar Y sí se entiende por qué son tan famosos en Italia Bueno, al lado de todo ese chocolate y todo eso Vamos a probar esto Que son como unos chicles, unos bombones No sé exactamente lo que son Pero es algo diferente que las otras cosas Y lo que también sé Que esto no hay en todos los países Y pues sí, hay de sandía También habían de unas pelotitas chiquititas Habían de muchas cosas Pero yo elegí las de la sandía Y pues vamos a ver qué tal son Y lo que son realmente Si son chicleos Lo que acabo de notar Si esto fuera chicle No lo podría comer Porque tengo brackets Pero bueno Vamos a agarrarle riesgo Bueno, acabo de quitar Acabo de descubrir el chicle Porque era chicle Y yo no puedo comer chicle con brackets Lamentablemente El chicle era tan rico con sandías Y a mí me encanta la sandía Pero no pude comerlo Y aquí en Italia no puedo ir al riesgo De perder un bracket por culpa de un chicle Porque estoy de vacaciones No estoy en casa Pero si no tienen brackets Se los puedo recomendar Porque esos segundos que lo tuve en la boca Fueron tan ricos Me encantó Bueno, pero vamos a seguir Con algo que es No tan riesgante Y es Shoco Coco Shoco Así se llaman Bueno, se ve como Digamos de una galleta Con chocolate Y coco Y pues vamos a abrirlo Ella se está derritiendo un poco Oh, lo amo Miren, esto Tiene chocolate por afuera Una crema de chocolate Por adentro es como un mini pastel Y adentro del pastel Tiene una crema de coco Qué rico A mí me encanta el chocolate Me encanta el coco Y me encanta el pastel Es una combinación perfecta Yo sé Yo sé que todo esto Casi todo tiene chocolate Pero tuve que comprar esto Miren qué delicioso se ve O sea, miren el chocolate Me encanta Y pues Es lo último para hoy Y pues A ver qué tal Esto es grande Bueno Yo creo que se pueden imaginar Cuánto dulce Yo ya he comido hoy De todo un poco Y esto más Bueno A probarlo Sorry Pero esta parte No se grabó Pero fue muy muy rico Por afuera Era como se puede ver Una capa de chocolate Y por adentro Otra crema de chocolate Lo mejor fue Que el pastel Tenía algo de sabor A limón Bueno Y esto fue todo Para este video Espero que les haya gustado A mí me ha encantado Probando tantos diferentes Tantos diferentes dulces De Italia O sea Me encantaron todos Se los puedo recomendar Toditos Y pues sí Suscríbanse a este canal Para no perderse Ningún video como este Además es fácil Y gratis Y en este canal Hay mucha diversión Y apoyen este video Con un like Y nos vemos En un próximo video Adiós Adiós